Amigos, pues finalmente llega el dragón blanco de hojas azules aquí al canal de VenomRick desde Osaka, Japón. Los vengo saludando. Excelente inicio de año, perdón, ahorita ya estamos en enero. Les traigo unas buenas figuras para este año. Si es que están viendo este canal, por favor, chéquense las que estoy trayendo esta semana. Hoy, por lo pronto, vamos a traer al monstruo, bueno, de SH Monsters Arts al dragón blanco de hojas azules, que es ese que estamos viendo aquí. Recuerden que esta serie está trayendo monstruos grandes como Godzilla, también algunos de Monster Hunter, entre otros. Bueno, pues ahora ya tenemos el de Yu-Gi-Oh, esperadísimo. Creo que llevamos como medio año esperando aquí con sus sellos correspondientes de Bandai y Tamaginations. Como siempre, esta saga nos trae unas cajas que tienen una especie como de rota la caja para que veamos a la figura. Y bueno, este no es la excepción. Tenemos aquí a nuestro dragón ya asomándose, dándonos la bienvenida. Y por supuesto, unas cuantas poses para que veamos qué es lo que trae de antemano. Pues sabemos que vamos a tener un poder extra, que lo vamos a ver más adelantito. Más bien un poder, no es extra, sino un poder que vamos a tener ahí. Y bueno, el blister se compone solamente de uno, donde el dragón pues prácticamente abarca todo el blister. Tenemos a la derecha el poder, tenemos ahí a la izquierda unos cuantos accesorios para la base. Y creo que eso es todo. La base es de plástico transparente, esta va a ir aparte, no va a ir sobre el blister. Va a venir pegadita con un diurex. Y bueno, pues vamos a sacar nuestra pieza. Listo amigos, pues ya estamos aquí con nuestro dragón blanco de hojas azules. Se ve muy bonito, está excelente. Déjenme decirles que no necesitas la base. Afortunadamente la figura viene súper rígida y eso me gusta muchísimo. En esta serie de Monsters Arts, recuerda que ya traje algunos personajes aquí. Y bueno, pues en cuanto a primera impresión me gustó muchísimo. Yo pensaba que era un poquito más plateador. Totalmente se ve blanco con unos destellos azules. Unas sombras muy bonitas. El coloreo me pareció bastante bueno. Y bueno, pues también las articulaciones están bien disimuladas. Obviamente no se pueden ocultar de todo. Pero creo que lo suficiente nos va a servir también para tener una buena estética en nuestra figura. En cuanto a la pintura, pues aquí como pueden ver no hay ningún fallo. No hay salidas de pintura. Vamos a acercarnos después a la cabeza para que vean el terminado de la misma. La quijada suele salirse un poquito fácil porque es como de un pin plástico. Una bolita que tenemos. Muy sencilla. Y bueno, para ahora sí que ya agarrando la figura, pues vamos a tener todas estas articulaciones bastante bien ocultas. Tenemos rotación hacia todos los lados. Por supuesto, estos se parecen muchos a las de Yamaguchi. Alguna vez llegaron a tener alguna figura de Amazing Yamaguchi. Bueno, estas me recordaron muchísimo. Esa estética, esa forma de manejarlo. Y bueno, pues también aquí lo vamos a incluir. Eso me parece muy bien. Están disimulados. Aquí también la parte de las brazos, digamos de esa manera. También vamos a poder moverlos con gran libertad. No tenemos ningún movimiento en la especie de las garras. También en la parte de las alas, pues vamos a contar con estos circulitos de movimiento que nos van a dar un buen rango dinámico. No se va a poder cerrar por completo, pero creo que puede hacer un excelente trabajo. En cuanto a la cabeza, pues ya vamos a tener ese pequeño movimiento. Es bastante fluido. Ahí también vamos a tener movimiento en la lengua. Tanto en la quijada como en la lengua. Y la cabeza, pues puede rotar sin ningún problema. El cuerpo tenemos un poco de movimiento. Excelente a mi parecer. Este sí realmente parece un lagarto desde arriba hasta abajo. Y finalmente, pues vamos aquí a la cola. Como pueden ver, pues no hay ninguna diferencia. Se está como que armando en partes esta figura. Y eso le da muchísima movilidad. Así que creo que no vas a tener ningún tipo de problema. Vean aquí la rotación también de la cabeza. Vamos a acercarnos un poquito para que vean qué tal está el terminado de este dragón. Y sí es cierto que tenemos ojos azules porque aquí se le ven un poquito negros. Listo amigos, pues aquí estamos de más cerca. Podemos ver un buen detalle del dragón. La pintura me parece fenomenal. Es brillosita con sombras negras que a decir verdad no se notan hasta que te acercas. Tenemos buena definición en la lengua. Un bonito pintado, como les digo. Esta lengua se mueve hacia los lados. Las garras, que no contamos con movimiento. Tal vez no sea necesario, pero un buen acabado. Este es un blanco aperlado. Muy bonito. Les quedó muy bien la pintura, a mi parecer. Y bueno, pues aquí déjenme enfocarles un poquito de lado para que vean la parte frontal de las garras. Bueno, pues está bastante bien el acabado, como ustedes pueden ver. En cuestión de las alas, pues de igual manera no nos hacen ningún fallo con la parte de la pintura. No se ve mal hecha, no se ve mal pintada. Déjenme enfocarles aquí un poquito más. Y vamos a ver ahí la parte del centro, que es lo que les decía hace un momento. Este tipo de bolitas son las que le van a dar movimiento rotacional y hacia enfrente y hacia abajo. Bueno, más bien sin ningún problema, de igual manera en las rodillas. Así que pues vámonos a pasar a la base, que eso sí, es bastante simple. Como pueden ver, es una base plástica con cuatro orificios. Todos los vamos a ocupar. Tenemos aquí el primero, que este va a ser para la parte del cuerpo, el cuerpo principal. Esto va a ir en la parte de abajo. Parece que se puede colocar en todas las partes, desde el pecho hasta abajo, pero como que le embola mejor en la parte baja. Y bueno, pues vamos a contar con otros tres. El de enfrente, del medio va a ser para el poder. Y los otros dos van a ser para que coloque las alas en cualquiera de sus puntos, en esas partes. Como si fuesen picos, aquí pueden caber sin ningún problema. Y finalmente está aquí el acabado, como pueden ver. Un poquito diferente, creo que es la primera vez que veo este tipo de acabados. Para este personaje, ahí están las otras dos, que son las de las alas. Y finalmente en medio vamos a tener esa, que es la más simple. Y de hecho creo que la más conocida, para el efecto o el poder. Y bueno, ya que estamos hablando del poder, pues vamos a sacarlo, vamos a ponerlo a ver qué tal se ve. Aquí les pongo un poquito de contraste, una luz ahí abajito, para que se vea mejor. Este poder va a venir prácticamente semi-ensamblado. Va a venir la mitad ya ensamblado. Los otros tres los tienes que poner tú con mucho cuidado, porque esos rayos de color azul que estás viendo ahí, bueno, esos ya vienen pegados a la figura, más bien al poder. Ya no los puedes mover. Así que bueno, solamente un poquito de cuidado para esa parte. En cuanto a lo demás, pues en estética y color, fenomenal, de verdad. Así que bueno, pues vamos a regresar con el dragón. Listo, pues ya estamos aquí con nuestro dragón. Como pueden ver, se ve increíblemente bien. Bien, ya con la base, como pueden ver, soporta, no hay ningún problema. Este tipo de bases tienen unos tornillitos. Déjenme tratárselos de enfocar. En caso de que se les venga un poquito floja la base, nada más es apretarla con un destornillador. Y queda súper bien. Como les digo, en la parte baja creo que es donde le queda mejor. Pero puedes colocarla en la parte de arriba sin ningún problema, pero queda un poquito floja. Así que bueno, en la parte baja creo que sería lo mejor. Y bueno, pues aquí ya tenemos yo un poquito mejor explicado cómo sería el balance de nuestra figura. Como pueden ver, se levanta bastante bien. Recuerden que la figura mide más o menos 20 centímetros por ahí. Y bueno, pues ahí me estoy ayudando un poquito con una luz azul para que se vea mejor el contraste, se vea mucho mejor la figura. Y bueno, pues ahí está. También incliné un poco las alas de este dragón. Más que nada porque lo vi en la ilustración. Dije, qué padre se ha de ver. Y bueno, pues queda excelentemente bien. Como pueden ver, no cierra completamente, pero creo que el rango es excelente para las alas. Así que bueno, ya que estamos aquí, vamos a ponerle todas las bases. Vamos a ponerle también los accesorios para ver qué tal se ve este dragón de ojos azules. Y aquí estamos, amigos. Voila. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Se ve muy bien la figura. A mi parecer, como que no necesita tanto las bases, bueno, la base, perdón, con los accesorios ahí, con las monturas. No creo que sea tan necesario, nada más que la del poder, obviamente, y la que sostiene nuestro dragón. Sin embargo, se los pongo aquí para que lo vean cómo se coloca. Esta parte que va en las alas, puedes colocarla en cualquiera de los tres como piquitos que tenemos para las alas. Sin ningún problema, le quedan perfectamente las tres. Creo que están diseñados para la de en medio, aunque yo se la puse aquí, nada más para mostrárselos que funciona prácticamente en cualquier punto. Bueno, pues de antemano creo que está increíblemente bien estas partes diseñadas. Aunque se salen un poquito, pero les repito, realmente no es necesario, amigos. Aquí ya poniéndolo con el poder, se ve bastante bien. Y miren, la base, pues refleja bastante soporte. Ahí están los tornillitos. Si es que quieren apretarlos más, sería como colocarlos en una pose este dragón. Y bueno, pues ya, sin más, ahí tenemos ya con el poder a este personaje, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Se ve increíble. Es algo que vale la pena. Son 14.300 yenes. Hay más o menos como unos 100 dólares este personaje. Y bueno, pues eso sería lo que tenemos que decir acerca de este dragón. Por mi parte, bueno, pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó el dragón, pues por supuesto está bien recomendado. No está tan caro, pero tampoco está tan mal. Yo lo veo excelente. También salió uno armable que no lo puede traer aquí porque no hago armables, pero tal vez próximamente los haga. Y bueno, eso es todo, amigos. Si no han visto los demás videos, ahí se los encargo porque están bien chéveres. En especial el de Massenger de 80.000 yenes. Si todavía no sale es porque está un poquito pesado, pero sí se los voy a traer aquí en el canal. 50 aniversario. Y bueno, pues ahí tenemos a Shui y entre otras figuras bastante buenas. Excelente inicio de año. Yo soy Benon Rick, amigos, desde USAJapón. Los saludo. Nos vemos para la próxima. Que estén muy bien. Adiós, amigos. Bye, bye. Bye. Chau. 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 Chau.